Hola nuevamente a todos, hoy vamos a hacer la polémica receta de la tortilla de patatas ¿Y por qué le llamo polémica? Porque cada quien tiene un truco diferente de cómo hacer una tortilla de patatas Tengo la mía y la quiero compartir con ustedes Vamos a cortar la cebolla en juliana, secamos que nuestro aceite esté bien caliente, aceite de oliva extra virgen Ponemos la cebolla, le aplicamos un poco de sal para que se caramelice y se haga blandita Bajamos el fuego y esperamos a que nuestra cebolla esté blanda Una vez que esté blanda lo pasamos por un colador Así recuperamos el aceite, añadimos un poco más para la papa Yo corto la papa en rodajas, cada quien tiene su truco Esperamos que otra vez el aceite esté bien caliente, cuando burbujea es que ya está Cuando la papa se puede trocear con una pala de madera es que está lista La volvemos a colar para recuperar el aceite y así lo hacemos con todas nuestras papas Tres para una tortilla normal Vamos a incluir 6 huevos, los batimos Muy muy bien batidos Añadimos un poco de sal Introducimos nuestra cebolla ya blandita o caramelizada Le ponemos la patata o papa Y la vamos a mezclar muy muy bien Una vez mezclada vamos a quitar el exceso del aceite del sartén Dejamos muy poco y pasamos nuestro huevo con papa y cebolla Le vamos dando forma poco a poco Un truco, para que nuestra tortilla esté blandita o muy hecha Hay que apretar un poco Si se sigue apretando y es muy blandita, quiere decir que aún nos falta Yo pruebo que no se pegue mi tortilla Si tienen ustedes un sartén de teflón No tendrán este problema Este es mi sartén donde yo hago todas las tortillas Es mi preferido Vamos a probar que se mueva Quiere decir que ya está totalmente despegado Esperamos a que el huevo esté listo Para darle la vuelta Use un volteador de tortilla o un plato Da lo mismo Lo vamos a untar con un poco de aceite Esto para que patine todos nuestros ingredientes Y no se nos queden ni en el volteador ni en el plato ¿Lo ven? No nos quedó absolutamente nada Pasamos la tortilla de nuevo al sartén Para hacerla del otro lado Le seguimos dando forma La pasamos a un plato Le damos nuevamente la vuelta Y ya está Listo Yo la adorno con algo verde Si es para comerla en casa Con eso es más que suficiente Y ya tenemos nuestra tortilla de patatas Bueno pues Una vez más Aquí está la tortilla de patatas Si les gustó este video Denle like Compártanlo Y nos vemos En nuestra próxima receta Gracias Adiós